Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de SPL y en esta ocasión no voy a hablar de herramientas de inteligencia artificial ya que dejé en el tintero lo que es una serie de vídeos referente a OBS y en esta ocasión va a ser sobre OBS de lo que hablemos, pero pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, hoy vamos a hablar sobre OBS. Hice un vídeo de introducción sobre OBS y en esta ocasión os voy a enseñar cómo descargarlo, cómo instalarlo y ya en los próximos vídeos os mostraré cómo funciona la interfaz, cómo configurarlo si lo quieres para transmitir, cómo configurarlo si lo quieres para grabar, cómo configurarlo si lo quieres para ambas cosas y bueno, que me estoy enrollando demasiado, vámonos al ordenador y os enseño a instalar OBS Studio. Una vez que estamos en nuestro ordenador, pues tenemos que abrir nuestro navegador predeterminado, yo en este caso voy a utilizar Google Chrome y aquí en el buscador de Google, pues buscamos OBS Studio. Aquí lo tenemos, le damos a descargar OBS y aquí lo tenemos para las distintas plataformas. Lo tenemos para Windows, para Macintosh y para Linux. En este caso, como lo quiero para Windows, marcaría Windows y le daría a descargar el instalador. Ya ha empezado a descargarlo y una vez que lo tenemos descargado, pues será cuestión de ejecutarlo. Le damos aquí y esperamos a que se nos ejecute, le decimos que sí y bueno, pues aquí es tan sencillo como dar la siguiente, siguiente, escoger la ruta donde lo queremos instalar, pues yo en este caso en su defecto, en C, archivos de programa OBS Studio, y ya lo instalamos. En estos momentos, a fecha de grabación del vídeo, pues la última versión es la 29.1.3 y como podéis observar, estamos al 10 de julio de 2023. Se puede demorar un poco porque lo estoy grabando dentro de una máquina virtual, dentro de mi ordenador. Para poder estar grabando con OBS, mientras os muestro el tema de cómo se instala OBS. Una vez que ha terminado de instalar, vemos que en el escritorio nos ha dejado un acceso directo y aquí, si lo queremos ejecutar, pues le damos a ejecutar. Por cierto, si te gusta este contenido, te agradecería un montón que le des al botón de suscribirse, que le des un buen like, que le des a la campanita y que lo compartas con toda esa gente que sepas que le pueda interesar. Y aquí tenemos OBS, de hecho, actualmente tiene un asistente de configuración automática. Y aquí lo tenemos para optimizar para transmisiones, la grabación es secundaria, optimizar solo para grabación, no voy a hacer transmisiones o solo usaré la cámara virtual. Esto depende. Yo, como de normal, hago transmisiones y grabación, esto no me sirve, por lo tanto le doy a cancelar. Y bueno, aquí podéis observar que me está detectando el audio del micrófono por el que estoy hablando. Y aquí pues saldría el audio del escritorio. Es más, lo voy a ampliar a pantalla completa para que lo podáis ver un poquito lo que es la interfaz. Por este lado tenemos lo que son las escenas, por aquí las fuentes que hay dentro de esa escena, aquí los mezcladores de audio, aquí lo que son las transiciones para las escenas y aquí ya están los botones de iniciar transmisión, grabación, iniciar cámara virtual, modo de estudio, que aquí lo que tenemos es una escena que es la que estamos viendo y una vista previa de la escena que queremos transmitir después de esta, digamos. Por aquí tenemos los ajustes y por aquí para salir del programa. Esto lo veremos más adelante en lo que es la interfaz de OBS, que será seguramente el próximo vídeo y ya en el siguiente os enseño a configurarlo, pero bueno, de momento más o menos así os hacéis una idea. Ahora aquí no se ve nada, para que se vea algo pues en esta escena le vamos a añadir alguna cosa que pudiéramos grabar. En este caso pues le podemos dar a captura de audio, de aplicaciones, captura de entrada de audio, lo que es un micrófono, captura de juego, captura de pantalla, captura de salida de audio, bueno, podemos capturar un montón de cosas. En este caso lo que quiero es capturar la pantalla y bueno, pues le ponemos captura de pantalla, lo que queramos. Aquí le voy a poner escritorio y le damos a aceptar y ya podéis ver, le damos a aceptar que nos está grabando todo lo que se muestra en el escritorio. Si yo ahora abro por aquí y lo ve el Google Chrome y lo pongo a un tamaño más reducido, pues podéis ver que también se ve en la pantalla. Y esto se ve así con una pantalla sin fin porque está visualizando lo que tenemos en pantalla. Lo suyo sería iniciar transmisión o grabación y minimizarlo, aunque también se puede utilizar a doble pantalla y tener el OBS Studio en una segunda pantalla y lo que queramos grabar en la principal. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha en los próximos vídeos que hagamos sobre OBS. Y bueno, esto ya lo podemos cerrar. Voy a limpiar las descargas. Lo cierro y bueno, pues este es OBS. En el próximo os mostraré lo que es la interfaz, para qué sirve cada sección de la interfaz y en el siguiente veremos ya lo que es el apartado de ajustes para qué sirve cada apartado de aquí. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que es sencillo instalarlo y bueno, ya veréis que también es muy sencillo de utilizarlo, de configurarlo, de preparártelo a tu gusto. Pero eso ya lo veremos en próximos vídeos. Y poco más, espero que te haya gustado el vídeo, házmelo saber con un buen like o con un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.